Cumbia Cumbia Grupo Magallín Son tus besos los que me recuerdan Bellos momentos de amor Tus caricias, tu mirada tierna Y tu forma de hablar Son tus labios tan ardientes como El fuego de mi corazón Me dominas con esas caricias Y te entrego mi amor Ritmo, por favor Como dice Wey, 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 wey Tamborcitos ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Con más sabor Y vamos Sigue, sigue, sigue Cumbia Son tus besos los que me recuerdan Bellos momentos de amor Tus caricias, tu mirada tierna Y tu forma de hablar Son tus labios tan ardientes como El fuego de mi corazón Me dominas con esas caricias Y te entrego mi corazón Y te entrego mi amor Amor Son tus besos Los que me dominan Cumbia Cumbia Cuero, 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 cuero Llegó el sabor Son tus besos Los que me recuerdan Los que me recuerdan Bellos momentos de amor Tus caricias, tu mirada tierna Y tu forma de hablar Son tus labios tan ardientes como El fuego de mi corazón Me dominas con esas caricias Y te entrego mi amor Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos Todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Música 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 Gracias por ver el video.